¡Suscríbete al canal! ¡De Valle! ¡Le gana el De Valle! ¡Ganó el De Valle! Segundo Skyline, tercero Atancabo En el cuarto lugar entra Máximo Forte En el quinto Porto Entraron en la recta de las emociones Está dominando Jupiter Max La segunda del programa Vaquiano a la carga Por el centro de la pista Bendito para el tercero Para el cuarto viene avanzando Por la parte interior Pero está firme Jupiter Max El hijo de Jupiter Pluvios En la punta, en la segunda del programa De los Habanes Polo Racing ¡Les gana Jupiter Max! ¡Ganó Jupiter Max! En el segundo Vaquiano Tercero Mr. Camelo Cuarto Bendito Quinto sin estribos El jinete de Makuto Makuto ¡Ganó ! ¡Ganó ...en terrenos de la recta definitiva, en la Copa Ángel Francisco Parra 2024. Cimarron está en la punta, trata de buscarlo adentro futuro. Se defiende el cara blanca Cimarron, futuro sigue descontándole por líneas internas y más adentro aún se lanza Willy Horton. Cimarron, restan 100 para la sentencia, se defiende valientemente en la punta Cimarron. Al frente Cimarron, el pupilo de Eliezer Gómez les gana Cimarron, parando Cimarron. Sobre futuro en el segundo Willy Horton para el tercero, cuarto Pompeyo, quinto arriba Mighty Tico Mey. ...entran el emocionante recta pádel afuera, el de Froix adentro, de tú a tú. El de Froix pádel, pádel el de Froix, el público gritando aquí en los últimos 200. El caballo pádel gallardamente tiene el comando, el de Froix por dentro, el de Froix sacando la garra, se le coloca al costado, pádel el de Froix, el de Froix pádel señores. ...en un final dramático, ganó el de Froix... ...con Francisco Quevedo, segundo pádel, tercero Rock Henry, MM, Sheckman... ...e ingresan ya a la recta final, en la primera válida, Princheraff tomó la delantera, Princheraff en la delantera, cae Don Cacayo por la parte exterior de la pista, ...también Tiroloco McGraw insiste en Grandespertar y también online, dominando a Princheraff, ...el número Princheraff está dominando el número 6 en la punta, cuando restan ahora 100 metros, ...y a este, a este no se lo gana nadie, no puede perder Princheraff, les gana Princheraff, ...el ojo pelado ganó, Princheraff. Para el segundo lugar online, en el tercer puesto, Tiroloco McGraw en el cuarto Grandespertar, ...en el quinto, Philippe Andrew. El segundo lugar online, en la segunda válida, para el 5 y 6, está dominando la competencia, Striding Moon la número 1, Striding Moon comienza a desprenderse, insiste para el segundo, ...le llegó a Sara Sarita, ataca Honey Time, muy lejos para el tercero, ...ahora es cuando más corre, Striding Moon, la línea de Omar Cayenne, no puede perder, ...ganó Striding Moon, número 1, a unos 9 cuerpos y 3 cuartos en el segundo, ...Sara Sarita, en el tercero, Craig Nadum, en el cuarto, Honey Time, en el quinto, Last Ocean, ...entran en la recta final, tercera válida, Roy Hallady, el de Darwin, se escapa en la punta, ...y es un bólido, Venezuela, Roy Hallady, con el número 2 en la gualdrapa, ...Acastín, al final viene con Dematador, para el segundo lugar, domina Roy Hallady, ...el número 2, ganando la tercera válida, ¡ganó Roy Hallady! ...Acastín, en el segundo lugar, en el tercero Ademán, en el cuarto Dematador, ...quinto el Gran Solinero... ...Luna 5, entró al frente, en la recta definitiva, Luna 5, con 2, 3 cuerpos al frente, ...Marra Ketch, en el segundo, para el tercero, intenta atropellar por fuera, ...el Orsa Princes, en el cuarto lugar, Gran Marisela, también Princesa Susec, ...se hace mencionar, restan 100 para la sentencia, al frente está Luna 5, ...Marra Ketch le descuenta, y el Orsa Princes por fuera, la raya está cerca, ...se defiende el 7, el 1 a 5, para el segundo, Marra Ketch, se les viene el 7, el 1 a 5, ...sobre el Orsa Princes y Marra Ketch, apareadas para el segundo, ...y el tercero lugar, en el cuarto, Princesa Susec, quinta en Dora, ...y el cuarto, Marra Ketch, se les viene el 7, el 1 a 5, ...alabama por dentro, aparece en la tercera, puesto cuando ingresan en plena recta final, ...con Niño Lorenzo, dominando con Edilson Medina, Niño Lorenzo, ...tiende a escaparse y consigue el objetivo, en los 250 metros finales, ...se escató, se creció, y a este, a este no se lo gana nadie, ...a medida que se aproxima la raya, salga más y más ventaja, ...qué galope, impresionante el caballo, Niño Lorenzo, ...Lorenzo, para el segundo puesto, Virotinto, ganó Niño Lorenzo, ...segundo Virotinto, su compañero de establo, ...en el tercero, el de Will, en el cuarto, arcano, en el quinto, ...compares Peche, en el... ...entran, el emocionante recta, ataca para el tercero, Mayon Flying May, igualmente De Nene, Mayon Flying May, ...y De Nene se le vienen encima, a la llevo a Mianenela, y afuera la llevo a Quintita, a continuación remata Merigol, ...por el lado exterior, De Nene toma el comando del evento, ...en el segundo Mayon Flying May, atropella ahora por dentro, ...Snow Sensation, viene descontando la tortilla, ...Snow Sensation, corre mucho, Snow Sensation, ...emparejó, pasó, toma el comando, ganó Snow Sensation, ...una gran carrera, segunda De Nene, ...tercera Mayon Flying May, en el cuarto, ...quintita, quinta Merigol, ...viste, vamos a ver el camino, ...canecería, ...de Nene, ...de Nene, ...verde ni τους perseguimientoshe inimigenBen, ...concería el cahillio, ...seguye el flying enjoy, ...uoro Osorga sinadı, ...roi Calzón, ...por el día donde sepa este Modering, ...que no heightone, ...huece, ...nueño, ... ... ... Gracias.